Gente en este vídeo vamos a hablar del futuro de Ronald Araujo, del mensaje que ha dejado la porta ante la crisis de resultados del Barcelona y la nueva opción que tiene el presidente para sustituir a Ronald Koeman. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos a analizar la última hora del Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar del futuro de Ronald Araujo. Ousmane Dembélé, Ansu Fati y Pedri son ahora mismo las renovaciones más urgentes que tiene que hacer el Barcelona. Todos terminan contrato en 2022, aunque el Canario y el Hispano-guineano tienen una cláusula para renovarles automáticamente dos años más. Sin embargo el club quiere tenerles contentos y por eso desea llegar a un acuerdo nuevo para que los dos amplíen su vinculación próximamente. Pero los tres futbolistas mencionados no son los únicos a los que el Barça desea renovar. Hay otra ampliación que es capital para la entidad y que día a día se va convirtiendo más en una urgencia. Se trata de la de Ronald Araujo, que según Mundo Deportivo es prioritaria para el cuadro azulgrana. El charrúa está confirmando las grandes sensaciones que dejó la temporada pasada y está saliéndose en lo que va de curso. El uruguayo se ha convertido en el líder de la defensa barcelonista y es sin duda el mejor central que hay en la plantilla pese a su edad. Su rendimiento está siendo muy alto, tal y como se comprobó este pasado lunes contra el Granada y también la semana pasada ante el Bayern de Múnich frente a los nazaríes. De hecho, además de estar muy acertado en defensa, fue el mejor delantero, marcó un gol y generó la mayoría de jugadas de peligro con su poderoso salto de cabeza. El contrato de Araujo vence en 2023 y aunque su situación no peligra ahora mismo, sí lo podría hacer si el verano que viene no ha renovado. Llegar al año previo a la finalización del contrato siempre es un peligro, sobre todo en casos como el de Ronald, que seguro recibirá el interés de muchísimos clubes importantes. A sus 22 años, el de Riviera es uno de los zagueros con más presente y futuro del mundo, por lo que muchos se pelearían por tenerle en sus filas. El Barça quiere evitar que haya una puja por el charrúa y por eso quiere renovarle cuanto antes mejor. El futbolista es feliz en el Camp Nou, se siente identificado con el club, la ciudad y su afición y quiere quedarse. El defensor está abierto a renovar y en ese sentido la entidad está tranquila. Todavía no han hablado con Excellence Sport, su agencia de representación, pero lo hará más pronto que tarde para iniciar la negociación. Mientras eso llega, Araujo seguirá dando lo mejor de sí para intentar que el Barcelona vuelva a recuperar su mejor versión. El central está siendo de lo poco salvable estos últimos encuentros y no podría hacer más de lo que ya está haciendo. En defensa está a un nivel espectacular, aprovechando su portentoso físico y su gran zancada, mientras que en ataque parece cada vez más peligroso y podría ser un recurso valioso para su equipo en las jugadas de estrategia. Por tanto, así está a día de hoy el futuro de Ronald Araujo. Un Araujo que hizo ayer un auténtico partidazo contra el Granada. Vamos a hablar ahora chicos de cómo Laporta ha esquivado hablar de Ronald Koeman y el mensaje que ha dejado tras el empate de ayer contra el Granada. El último encuentro en el Camp Nou contra el Granada confirmó un nuevo tropiezo de los de Koeman al no conseguir pasar del empate a un gol en el último minuto. Este mismo martes, menos de un día después de dicho partido, el presidente Laporta ha querido mandar un mensaje a la afición culé. Mediante su cuenta personal de Twitter, el máximo mandatario azulgrana ha querido pedir el apoyo de la afición y lo dijo así. Hola culés, os pido que sigáis animando al equipo como lo estáis haciendo. El equipo nos necesita y os lo agradece. No hace falta que os diga que son momentos difíciles, son momentos en los que se tiene que estar. A su vez ha informado de que se desplazará para el vital partido de este jueves ante el Cádiz. Lo dijo así. Esta semana una delegación del Barça vamos a palos de la frontera en un acto de peñas coincidiendo con el partido ante el Cádiz. En Cádiz podéis estar seguros de que el equipo intentará ganar. No sé lo que pasará, pero pase lo que pase, el próximo partido ante el Levante de este fin de semana continuad animando al equipo como lo habéis hecho. Pensad que el equipo lo necesita. Para terminar ha querido lanzar un mensaje tranquilizador. Estad tranquilos, sabemos lo que tenemos que hacer y lo arreglaremos. Ha cerrado su comunicado con un muchas gracias y visca al Barça. Por tanto, gente, muy clarito, sabemos lo que tenemos que hacer y lo arreglaremos. Y es que el futuro de Koeman, aquí lo podéis ver como el diario Sport, lo dice muy claramente. La espada de Damocles pende sobre Koeman. Vamos ahora a ver cuál podría ser el sustituto del holandés en el banquilla azulgrana. Según informó Gerard Romero, Laporta maneja a Andrea Pirlo como una de las opciones para suplir a Koeman, quien parece que tiene las horas contadas como entrenador del primer equipo del Barça debido a los malos resultados recientes y al pobre funcionamiento colectivo del equipo desde su llegada. El entrenador italiano viene de tener una etapa muy complicada en la Juventus, siendo el que comenzó la debacle deportiva del club y el que cortó la racha de títulos de la Serie A de la Vecchia Señora. Es una opción que gusta Laporta debido a que está como agente libre y que más allá de sus malos resultados la campaña pasada, es un entrenador que apuesta por una idea futbolística ofensiva. Por tanto, nueva opción para el banquilla azulgrana. Andrea Pirlo, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar, chicos, de la lesión de Alejandro Valdé. El canterano pasó de la alegría a la tristeza en menos de 45 minutos por culpa de una lesión que le arruinó su debut con el Barça como titular. El lateral zurdo salió de inicio ante el Granada tras el cao de Jordi Alba contra el Bayern de Múnich y estaba ante su gran oportunidad. Sin embargo, la mala fortuna le jugó una mala pasada y antes del descanso tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias físicas. El de pedir el cambio de forma definitiva, Araujo avisó al banquillo que el barcelonés se encontraba incómodo y Koeman sacó a calentar a Óscar Mingueza. Tras probarse durante un rato, el joven carrilero de 18 años vio que no podía continuar y acabó siendo sustituido en el minuto 42. Con la de Valdé, la enfermería del Barça llega ya a los siete futbolistas. Ahora mismo también está en cao el mencionado Alba, Pedri González, Ansu Fati, Guzmán Dembélé, Ekun Agüero y Martin Bradway. Los culés sin duda están teniendo muy mala suerte con las lesiones en este inicio de campaña en el que ya han caído cinco jugadores sin contar a Ansu y Dembélé cuyas lesiones se remontan a antes de pretemporada. Por tanto, nuevo lesionado en Can Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!